7.23 de la mañana vamos a repasar mil voces aquí en Mil Cosas, arrancando por lo que sucedió primero el lunes ya casi a la medianoche en Tucumán con la presencia de Javier Milei, los gobernadores, dos expresidentes Rodríguez A. y Mauricio Macri y un montón de legisladores y legisladoras que se acercaron a la Casa Histórica para firmar el tan solicitado pacto de mayo, que iba a ser en mayo, no fue ni en junio, finalmente fue en julio, pero antes hubo una reunión en el Hotel Sheraton de esa provincia donde Jaldo citó a todos los gobernadores, ahí la prensa pudo hacer algunas notas, no se pudo hacer casi nada o nada en el acto ya en la Casa Histórica de Tucumán porque el sector de prensa estaba muy alejado de donde estaban los invitados a firmar el pacto y no se podía ingresar con cámaras, algo que viene reiterando el gobierno como modo de laburo. Vamos a arrancar por Javier Milei que curiosamente entre varios colegas nos comentábamos nunca leyó con tantas complicaciones, con tantos errores. Bueno, vamos a ver un fragmento del acto aquí en Mil Cosas a la Vez. Bueno, no somos dioses, somos solo hombres, no escribimos las reglas, solo podemos seguirla, por eso de acá en adelante se terminó el chamanismo económico, debemos hacer lo que ha funcionado de forma aprobada en todo el mundo y abandonar las recetas que flacasaron. Ahora sí cumplimos a recatabla este compromiso, eso quiere decir que nunca vamos a tener contratiempos económicos, eso nadie es capaz de predecirlo ni de prometerlo. Los países que también funcionan bien, también tienen problemas. Pero lo que sí les prometo es que vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestros días. Bien, ahí escuchamos a Javier Milei que rápidamente se viene a la mente ese dicho de Diego, al presidente Macri cuando era en ese momento. ¡No sabe leer! Ahora una duda, Lautaro, ¿las ideas que flacasaron? ¿Son las ideas flacas? Y puede ser. Lo había leído antes, era muy tarde, estaba cansado. Bueno, a veces lo hace él, a veces dicen que lo hacen Santiago Caputo, quizás todavía no lo había leído. No, se ve que no lo había leído, fue raro. Los chicos, era primera vez. Por eso saben, se durmió. Fue raro, fue raro. Parece, le luteé cuando leían todo así. Es verdad. Bueno, hablamos con el gobernador Gerardo Zamora sobre el rumbo económico del país. Fue a firmar, muchos fueron a firmar y pedían coparticipación, criticaban la economía, pero después estampaban la firma en el Pelpa, y esto es lo que decía Gerardo Zamora. Mañana lo importante es que se cumple un aniversario más de nuestra independencia. El país todavía es joven, en estos poco más de 200 años tenemos muchas cosas que construir y desde Santiago del Estero siempre preferimos construir. ¿Está viendo el rumbo económico? ¿Institucionalidad? Complicado. ¿Complicado el rumbo económico? ¿Se le dio al gobernador? Siempre, siempre, siempre. Muchas gracias. Bien, complicado el rumbo económico, decía en este caso Gerardo Zamora. Vamos a escuchar al gobernador Pujaro de Santa Fe diciendo que sin la oposición no hubiese habido ley bases y paquete fiscal. Bueno, si es importante, yo tengo la expectativa que Argentina pueda arrancar con su economía, que podamos empezar a crecer. El presidente tiene las herramientas que le había pedido al Congreso de la Nación, a la oposición, sin la oposición no hubiese llegado a tener estas leyes. Y ahora esperamos que pueda haber inversiones para fortalecer a nuestro sistema productivo, para fortalecer a nuestro campo, para fortalecer a nuestra industria, para fortalecer también a nuestro sistema educativo. Nosotros creemos en eso y esperamos que así pueda salir adelante. Bien, otro de los gobernadores que había arrancado con un tono mucho más crítico durante la gestión de Javier Mileik y después fue ablandando su discusión o su moderación con la Casa Rosada. Vamos a escuchar ahora al gobernador Saenz hablando también de la coparticipación. La verdad que, bueno, ya más o menos sabemos cuáles son los puntos que se van a tratar en el día de hoy, que ya lo viene planteando hace tiempo el presidente y que la mayoría estamos de acuerdo en estos puntos, que sobre todas las cosas es rediscutir muchísimas cosas que los argentinos hoy día están esperando y que vienen esperando de siempre. En el caso del norte argentino, la coparticipación y muchas otras cosas más que nos tienen... Un reclamo que hizo Mauricio Macri. Y que nos tienen postergados, por supuesto. O sea, nosotros entendemos que si Capital Federal necesita esos fondos, la Argentina los necesita y todas las provincias también. Bien, la primera crítica que le hace Mauricio Macri al gobierno de Javier Mileik es que pague la coparticipación que la justicia ordenó en relación a la Ciudad de Buenos Aires y el resto de los gobernadores se empieza a sumar también a ese pedido. Después del pacto de mayo ya firmado, veremos qué reclamos empiezan a hacer los gobernadores, porque nosotros hasta acá acompañamos, ahora que hay del otro lado, bueno, veremos cómo continúan estas negociaciones con los gobernadores y la Casa Rosada. Ahí se despertó, ¿sabes? Porque se durmió. Se quedó dormido en el acto después. Se quedó dormido y me esperé que tiene que ver con que venía de Miami, porque viste que hay mucha gente que vino a visitar el país. Como Macri también, que pobrecito, como 20 horas de vuelo para que lo trataran peor. Sí, sacrificio. Que a un granadero, el granadero tenía más protagonismo. Bueno, a la vuelta, en el avión con los ministros, Patricia Bullrich y Petobelo tenían frío. Se taparon con una mantita en el avión. Bueno, esto fue publicado en sus cuentas de redes sociales. Acá está. Y bueno. Una foto, estamos viendo, de las dos tapadas. Muy lindo el poncho, hay que decirlo. Esa mantita poncho, porque es un poncho, viste que tiene el escudo. Y tiene, se ve arriba la abertura para pasar la cabeza. Muy bonito. Pero bueno. Tucumán, Argentina. Hubo un desfile también en la mañana-tarde de ayer, aquí en la ciudad de Buenos Aires, desfile militar. Y este tuit generó mucho revuelo, iba a decir polémico, pero la verdad que es repudiable directamente, de un legislador bonaerense, que es Romo, Agustín Romo, que publicó lo siguiente, que vamos a ver ahora a continuación en pantalla. Qué lindo ver un acto patrio con bandas militares, granaderos, el ejército, la fuerza aérea y los héroes de Malvina. Al fin dejamos atrás los desfiles de travestis, comunistas y faloperos. La verdad que no veo otra intención que llamar la atención y provocar en este tuit, porque podés festejar todo lo que te guste de lo que está sucediendo ahora con este gobierno, si sos funcionario. Pero tirar esto de travestis, comunistas y faloperos, me parece que con el único fin que lo hace es con el de que lo levanten. Y ahora estoy cometiendo quizás este error de hacerme eco de este tuit para criticarlo. Qué historia, ¿no? Lo de comunistas o también en otro tuit la palabra zurdo tan livianamente dicha, por un lado. Por otro lado, con el tema de las travestis, las chicas travestis, no se preocupen que ya echaron a todas del cupo laboral travesti trans, porque lo que pusieron en duda fueron los contratos del último año, justamente cuando se arreglamentó la ley. O sea, no hace falta que las agredan y las lastimen más. Ya bastante con los que le pasan la vida, ¿no? Había gente, perdón, había público en Tucumán cuando... Creo que del otro lado, pero no se podía acercar. No, era básicamente para invitar. Claro, no te podías acercar. No, no. Pero no hubo una convocatoria popular, digamos, la gente no se acercó. Es más, hubo detenidos por mostrar banderas en contra del acto. En contra del acto. Sí, en la plaza había un acto con músicos, está el chaqueño Palavecino. Ah, ¿eso dónde fue? En la plaza, pero no pegado a la Casa Histórica. Eso que no tengo idea cómo es. Es muy cerca, eran a dos cuadras. Ah, muy cerca. Cuadra y media, no me acuerdo. Y ahí había gente, ¿sabés? Y había gente, pero la gente va más allá del acontecimiento del presidente y del pacto de mayo. Claro, toca el chaqueño, que es un artista súper popular. Los palmeras. Claro. Todos los 9 de julio hay alguna actividad y en este caso se le sumó... Estaba Panam también. El pacto de mayo, sí, vi una foto con Jaldo. Sí. Vamos a escuchar ahora, o en realidad a ver, a Javier Milei ya aquí en Buenos Aires con Victoria Villarruel subiéndose a un tanque para saludar. A ver. Javier Milei es invitado a subir a dicha unidad y desde allí saluda al público, a las familias, ingresando en este momento al interior de dicha unidad. El señor presidente es recibido con la señora vicepresidente de la nación, Victoria Villarruel. Muy emocionado el presidente Javier Milei a subirse al tanque ahí con Victoria Villarruel. Hay otra foto que agarra esa arma que tiene el tanque ahí sobre la superficie en la salida, que llamó mucho la atención. Contentos. Es un gusto personal, ¿no? Digamos, no tiene la mayor envergadura. Claro, porque el presidente de la nación, presidente civil, es quien ejerce el mando sobre el ejército. O sea, no hace falta que él se suba a un tanque para demostrar fuerza. Desde el palco, él es el comandante, ¿no? De las Fuerzas Armadas del país. Vamos ahora a escuchar a García Cuerva, que en el Tedeum fue nuevamente crítico, ¿eh? Y creo que hubo palabras muy directas a Javier Milei sin mencionarlo. Porque algo no está bien cuando tenemos dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre. Señor Jesús, ayúdanos a no posicionarnos siempre desde los conflictos, desde la grieta, desde los enfrentamientos. Señor Jesús, muchos argentinos están haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo que conmueve, un esfuerzo esperanzador. No permitas que lo cascoteemos con intereses mezquinos, con la voracidad del poder por el poder mismo. Con conductas reprochables que solo demuestran que a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie. Bien, ahí escuchamos hablar del termómetro social, pero puntualmente había otra parte que me había parecido mucho más contundente cuando hablaba de la manera de hablar, de gritar, de injuriar. Hablaba justamente de los que se reunieron en la Casa Histórica en aquel momento, que más allá de las diferencias, habrán acordado justamente la independencia del país, bien distinto a los modos de este momento. Me parece que ese fue el momento clave de la crítica de Cuerva hacia la gestión de Javier Milei. Vamos ahora al Mercosur, donde no participó Javier Milei. Recordemos que el fin de semana, en vez de ir a la Cumbre del Mercosur, que fue el día lunes, prefirió irse a Brasil para mostrarse con Bolsonaro. En ese viaje estuvo ausente el presidente, en el de la Cumbre del Mercosur, y tanto Lula como la Calle Pau, el presidente brasileño y el de Uruguay, hicieron crítica, sin mencionarlo directamente, a Javier Milei. Arranquemos por Lula da Silva. Yo creo que quien pierde es quien no viene. Es una bobage inmensa, un presidente de un país importante como Argentina, no participó en el Mercosur. Es triste, es triste para Argentina. Ahora, una cosa es verdad. Bueno, ahí sí habla de Argentina directamente. Lula sí lo menciona en este caso, o lo visibiliza de esta manera, diciendo que es importante la presencia, y en ese mismo sentido, sin mencionarlo, la Calle Pau lo decía de la siguiente manera. Hubo un cambio de visión en la Argentina, y eso para nosotros es muy importante. Veo que Brasil hoy expresa la posibilidad de abrirse, lo dijo el propio presidente Peña. Ahora, quiero hacer una puntualización porque no sería yo si no lo digo. Porque no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie. Pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Deberíamos estar todos los presidentes, decía la Calle Pau, en sintonía con Lula da Silva. Primero fue el mensaje en orden cronológico de la Calle Pau, el presidente de Uruguay. Después Lula ya en el cierre de la cumbre. Veremos cómo siguen las relaciones bilaterales con Brasil y también con Uruguay, que reclamó en este caso a través de la voz del presidente, la Calle Pau. Estas han sido las principales voces aquí en Mil Cosas a la Vez. 7.36 de la mañana, quedate pegado al parlamento.